qué tal amigos con ustedes oscar Jiménez muchachos hoy vamos a hacer un vídeo para demostrarles por qué o recomendarles por qué no debemos llevar cartucho de recámara en nuestra arma dramática con el martillo externo cartillo salido porque porque muchas veces han tenido accidentes diferentes personas conocidas el vídeo casi bueno si hay vídeos de eso en internet pero esta vez la quiero hacer directamente yo mostrándole el contenido y mostrarle por qué no se debe dejar cartucho de recámara por ese tipo de armas en algunas pistolas que tiene el martillo interno como las tipo glow supuestamente cuando se caen no se disparan pero lo recomendado es de que ustedes no se confíen de eso y eso aquí vamos a ver directamente que la prueba la vamos a hacer con munición de fogueo y eso observemos se salva entonces primero verifiquemos aquí cómo queda la el martillo directamente miren la aguja percutora donde se ve entonces por ejemplo ahí no está sostenida no está pasando absolutamente nada conserver acá bien como queda miren el ángulo mientras que acá cuando la cargamos y bajamos el martillo observemos cómo queda abierta cosas que vea la la agua percutora y el martillo vea cómo queda prácticamente queda ahí pegadas de cualquier golpe brusco o cualquier caída se puede disparar vamos a hacer la prueba con un martillo de goma para ver qué tanto hizo es munición de fogueo eso puede haber pasado cuando se le ha caído el arma se dispara como es de fogueo no va a ser retroceso pero nos encontramos de que se ha hecho no listo directamente miren ha hecho no sin problema alguno listo ahora vamos a hacer la otra prueba no es que el arma está asegurada y no le pasa nada vamos así con el seguro y cargada no se dispara no se disparó sin problema alguno vamos a hacer otra vez por otro de fogueo asegurada señores ni con seguro la pistola traumática es segura en esta parte si usted va a tener su arma con cartucho de recámara sea cuidadoso tenga mucho cuidado porque no maneja ese tipo de seguro como la jericó como la tipo vereta como algunos revólveres que digamos las incluso disparando las no se van a disparar otra cosa momento de cargarla por ejemplo el arma algunas pistolas si yo hago esto y suelto el martillo de ya sea así ya se va a sostener mientras en las traumáticas no pasa eso en algunos modelos observen que se dispara entonces toca tener mucho cuidado con eso listo aquí la cosa de mostrarles la realidad señores entonces lo recomendado que es no manejen cartucho de cámara y si van a manejar cartucho de cámara sean muy cuidadosos siempre los principios y cobratiro el decálogo se irá con las armas de fuego señores vamos a probar ahora con una base pero vamos a probar listo ahí nos damos cuenta directamente de que señores nos encontramos que el cartucho de disparo de fogueo listo entonces hay que tener mucho cuidado porque se puede caer aparte de disparar se puede dañar los mecanismos internos se puede dañar entre otras cosas inclusive aquí tengo otro de fogueo ahí si disparo normal pero que pasa es que aquí la recomendación señores de que ustedes no deben dejar cartucho de recama esto es un vídeo informativo para que para que ustedes se cercioren verifiquen y si pueden hacer la prueba con una de fogueo o no dejo mal bien no intenten esto en casa más bien porque porque eso también sea para lastimarse otras cosas aquí uno que están viendo tengan cuidado no hagan eso en casa y con lo que están viendo que vuelve repito ustedes deben corroborar los datos y no hacen no tener cartucho de cámara es una recomendación si lo van a tener mucho cuidado porque si se cae se puede disparar porque no hago caer el arma y porque no muestro así porque es que directamente se puede dañar el arma puede tener una falla entre otras cosas y no cualquiera ustedes porque en los zapatos que no va a dejar caer el arma porque ustedes tienen que ser responsables hasta para el uso del manejo y todo la empuñadora y demás señores mi nombre es Óscar Jiménez conocido como Óscar Jiménez Armas espero les haya gustado el vídeo déjenme en el comentario que tienen duda que tienen en qué cosas tienen la ciudad adicional nos vemos en el capítulo capítulo chao chao